El Salmo capítulo 13 dice, A veces te encuentras en situaciones desesperantes, te sientes perseguido y pareciera que todo te sale mal. Tus enemigos se burlan de ti debido a tu fracaso. La deuda no te deja dormir tranquilo. Ese hijo que sufre una enfermedad y has preguntado a Dios, ¿hasta cuándo? Sientes que no puedes más, que no hay salida. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Al escribir este Salmo, David estaba en una gran angustia. Su propio hijo, Axalón, intentaba matarlo, al punto que lideró lo que parecía una rebelión exitosa contra él. Muchos de sus enemigos y asociados del pasado lo abandonaron y se unieron a sus filas de adversarios para también atacarlo. La situación de David era tan mala que muchos sentían que Dios ya no estaba con él. Aunque muchos creían que David ya no tenía la ayuda de Dios, David sabía que Dios estaba con él y por eso decía, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Quizá ese problema que enfrentas no te deja dormir. Estás en angustia y dolor. Pon tu confianza en Él y cree en tu corazón que el Señor está contigo. Levanta tus manos al cielo y dile, Dios, Tú eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. No temeré aunque diez mil gentes me persigan, porque Tú, Jehová, me sostienes. No temas, no te angusties, el Señor está contigo. Cree que de esta situación Dios te levantará. La gloria postrera será mayor que la primera. El Señor te dará la victoria. Soy Mayron Acevedo. Dios te bendiga. Un momento con Jesús. Un tiempo para reflexionar. En la voz de Mayron Acevedo. Un momento con Jesús. Un momento con Jesús. Un momento con Jesús. Un momento con Jesús. Ud yousichorde. El Señor te bendiga. Un momento con Jesús. Gracias.